avistamientos masivos de ovnis los ovnis son un tópico realmente interesante es para los conspiranoicos el tema por excelencia y cómo no serlo por lo menos debes conocer a alguna persona que haya visto algún objeto volador en el cielo o bien alguna luz que no es la de ninguna avioneta ni la de ninguna antena y que por su forma o la cantidad de luces que se vean es simplemente algo fuera de lo normal y lo conocido como lo dije anteriormente puedes conocer alguna persona que haya visto un objeto volador no identificado pero suele ser sólo una persona la que vio algo raro que lo recuerde vagamente y sólo una vez en su vida pero lo que veremos el día de hoy será su contraparte aquellos avistamientos ovni en masa cuando muchas personas lograron verlos decenas o incluso centenas de personas pudieron observar luces en el cielo claramente estos fenómenos ovni que veremos fueron documentados no salieron de una revista sensacionalista o bien medios televisivos que crearon historias para llamar la atención es así que lo que veremos pudieron haber sido realmente visitantes visitantes ajenos a nuestro mundo sin más alístate a conocer tres avistamientos ovni masivos recuerda que yo soy stan y pasemos con el vídeo del día de hoy la batalla de los ángeles corría el año 1942 eran tiempos de la segunda guerra mundial y el pánico yacían la unión americana después de tres meses de haber entrado al conflicto obviamente los ciudadanos creían que en cualquier momento un país ajeno tal vez japón podría atacarlos y eso exactamente pensaron que ocurrió la madrugada del 25 de febrero de 1942 cuando un objeto volador fue detectado a 200 kilómetros de la costa de los ángeles california informaron a los antiaéreos para que tomaran cartas en el asunto estando ya ahora a pocos kilómetros de la ciudad militares ordenaron el total apagón de todas las luces de los ángeles probablemente para desorientar a los posibles enemigos fue a las 3 16 de la madrugada cuando abrieron fuego contra el objeto extraño en el cielo grandes reflectores trataban de evidenciar que era aquello a lo que el ejército disparaba sin cesar eso que estaba en el cielo no fue tocado por ninguna bala supuestamente fueron más de mil proyectiles y ni una pareció darle pero si le dieron a edificios que terminaron tocados por los impactos y hubo seis bajas tres debido al percance y tres por infarto por lo que estaba pasando todo era totalmente confusión porque la ciudad fue tocado únicamente por impactos de ellos mismos de los americanos pero esos supuestos enemigos jamás les hicieron nada personas fueron cuestionadas por lo que habían visto algunas aseguraron haber visto aviones otros no podían distinguir qué era lo que estaba en el firmamento un piloto logró ver objetos en formas extrañas pero no pudo describir a exactitud cómo eran otros decían que era un zeppelin otros un globo a gas pero no describían qué era tal vez porque su forma era totalmente ajena a ellos y es algo que nosotros como personas del 2021 conocemos perfectamente este evento no pasó desapercibido puesto que fue una noticia que recorrió toda la costa del pacífico apareciendo en primera plana aparte de una cobertura de medios de comunicación masivos a lo largo de la nación el secretario de marina frank knox dio una conferencia de prensa diciendo que todo fue una falsa alarma debido a la ansiedad y los nervios provocados porque entraron al conflicto mundial las declaraciones al día siguiente por parte del ejército fueron exactamente las mismas y también dijeron que se trató de un globo meteorológico explicación que se da para muchos avistamientos ovni otros más dicen que se trataba de aviones comerciales que trataban de meter miedo cosa que no tiene mucho sentido si sabemos que el objeto permaneció muchos minutos sobrevolando la ciudad de los ángeles algunas personas de hoy en día e incluso la prensa actual dicen que hubo un encubrimiento de lo que realmente sucedió esa noche las fotografías que estás viendo fueron puestas en miles de ejemplares de diarios americanos un día después del suceso es así que lo que estás viendo es totalmente real al igual que la grabación que te puse en muchos momentos de lo que va del vídeo algo que si bien tiene una calidad pésima debido a la época en que fue grabado no se aprecia fielmente pero podemos darnos cuenta que no es algo normal este caso ha sido tan sonado que incluso steven spielberg le hizo su propia película pero no referenciada a visitantes de otro mundo sino a los japoneses que supuestamente llegaron a california en la película de manera hostil dime tú qué opinas de este caso tan raro crees que de verdad hubo algo muy extraño que fue oculto o simplemente como dicen las autoridades fue un globo meteorológico sea cual sea tu respuesta escríbela en la parte de abajo ovnis en un partido de fútbol 1954 a los objetos voladores no identificados parece atraerles los lugares con mucha gente o al menos así lo dicen los expertos del tema en una visión un poco atrevida podríamos pensar que aquellos visitantes nos ven como nosotros vemos a un zoológico simplemente se quedan ahí espectando y viéndonos digo esto porque algo curioso sucedió en la ciudad de florencia italia el 27 de octubre de 1954 cuando se disputaba un partido de fútbol en el estadio armente franchi los clubes que jugaban esa noche era el fiorentina y su rival local el pistoy ese todo iba normal el aforo del partido fue alto alrededor de 10 mil personas que estaban en las gradas animando a su equipo favorito todo iba de lo más normal un partido esperado pero tranquilo fue cuando acabó el primer tiempo cuando las cosas se comenzaron a poner extrañas de repente un profundo silencio llenó la cancha y todas las miradas de los aficionados jugadores y cuerpo técnico miraron hacia arriba lo que vieron se trataba de unos objetos metálicos simplemente volando por los aires algunos dijeron ver algo con forma de un plato otros con forma de esfera y unos más el futbolista de pistoy ese árdico magnini firmó lo recuerdo de la ala zeta era algo que lucía como un huevo que se movía lentamente todos en el estadio miraban hacia arriba y había algo brillante en el cielo plateado brillante estábamos impactados nunca habíamos visto algo así en el cielo aficionados simplemente señalaban a sus objetos que estaban suspendidos debido a todo lo que estaba aconteciendo el partido fue suspendido el reporte del árbitro en donde decía el por qué se detenía el partido dijo que porque aparecieran objetos extraños que la gente no paraba de ver los reportes de aficionados van desde que los objetos tenían forma de un cigarro cubano hasta que se movían bastante rápido y se detenían justo encima de la cancha el avistamiento según las fuentes duró unos cuantos minutos lo suficiente para apreciar a sus objetos voladores aquí tenemos que hacer una reflexión fueron miles de personas quienes vieron esto no fue una nota inventada en un diario fue algo real que mucha gente vio de primera mano estos son fenómenos sin precedentes que se habla mucho por la comunidad creyente de los ovnis pero también los amantes del fútbol días más tarde después del acontecimiento se miraron ovnis en diferentes partes de Italia y en esos avistamientos caía algo que muchos ufólogos llaman pelo de ángel un material plateado y brilloso que presumiblemente era una estela que dejaban las naves no identificadas la estela llenaba los techos de las casas de Florencia y se desintegraba con las horas algunas personas incluso llegaron a tomar ese material y lo llevaron a universidades para su investigación los resultados indicaron que era algo totalmente desconocido al menos eso fue lo que pude encontrar los diarios como podrás imaginarte hicieron mucho eco en la noticia pasaron en primera plana lo que había sucedido y la noticia se pasó con el boca a boca convirtiéndose en todo un mito pero del que hay evidencia a diferencia de otros casos sin duda el fenómeno ovni se ha dado a lo largo y ancho del planeta en serio los aficionados del fútbol aquella noche vieron a visitantes del espacio y si es así ¿por qué se fijaron en un partido de fútbol? ¿qué les pareció interesante de las personas? este es un caso más que impresionante que vale la pena mencionar porque muchos no lo conocen pero que es muy real ahora dime ¿qué piensas sobre esto? en la caja de comentarios los Foo Fighters por alguna razón desconocida objetos voladores no identificados han podido ser vistos en diferentes acontecimientos importantes de la historia aquí es donde nace una teoría que afirma que lo que creemos como seres extraterrestres es decir venidos fuera de la tierra realmente somos nosotros mismos los humanos solo que viajando en el tiempo hacia el pasado esto se ha teorizado pero obviamente solo se ha quedado en eso un momento sin duda histórico fue el conflicto que duró de 1939 a 1945 la segunda guerra mundial conflicto en donde se proliferó el uso de aviones para las batallas por parte de potencias del eje y los aliados todos ellos sin excepción veían objetos raros mientras volaban pilotos llegaron a reportar luces extrañas y cuerpos metálicos pasándoles por enfrente mientras estaban a grandes alturas primeramente los americanos creían que los alemanes habían creado una nueva arma extraña que brillaba mientras estaba en el cielo y por su parte igualmente los alemanes creían que los estadounidenses habían creado algo nuevo para perjudicarles pero de todas las veces en que vieron a los Foo Fighters es decir estos objetos extraños jamás les hicieron nada y dejaron de preocuparse por su presencia hubo incluso un piloto que casi choca con uno pero que extrañamente al momento de lo que él creía iba a ser impactado sencillamente atravesó esa luz como si no existiera los Foo Fighters fueron reportados por todas las naciones del conflicto el aspecto más común de estos objetos raros eran de una esfera metálica a veces luminiscentes era común que aceleraran rápido y bajaran su velocidad aparentemente a voluntad las luces eran inteligentes y eso lo podían saber todos los pilotos las razones lógicas que dan muchas personas es que los soldados que volaban sus naves estaban bajo una fuerte tensión y estrés y esas luces que vieron no fueron otra cosa más que producto de su estrés mental pero como es que cientos de soldados hayan visto lo mismo aparte como es que diferentes pilotos de varias naciones vieran exactamente lo mismo eso es algo simplemente imposible los Foo Fighters han quedado como un simple misterio de la historia militar algo que jamás se supo que era porque cuando acabó el conflicto no se volvió a ver a esas luces el fenómeno OVNI sin duda es todo un enigma por pura probabilidad es sabido que no estamos solos en el universo pero ¿cuál es la probabilidad de que esas otras inteligencias puedan viajar por el espacio y conocer nuestro mundo? toda una incógnita que muy probablemente no podamos responder jamás hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado ahora conoces tres avistamientos OVNI masivos algo que muchas personas vieron al mismo tiempo y que sobre todo está documentado dime que piensas sobre lo que acabas de ver ¿tú crees en los OVNIs o consideras que hay alguna otra explicación a todo lo que envuelve ese fenómeno?